Buen día Rubén y buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, ante todo gracias como siempre, sabemos que estás ahí trabajando con todo el equipo, van llegando los chicos para desarrollar algunas actividades. Contanos un poquito cómo arrancó todo esto y en qué consiste esto de las escuelas abiertas de verano. Bueno, como todos los años, bueno, viene el programa de provincia, Escuela Abierta de Verano, este año se llama, bueno, Escuela Abierta de Verano, ATR, tratando de continuar lo que se está haciendo en el año, tratando de dar continuidad a los aprendizajes de los chicos, pero bueno, en este formato como una escuela de verano, común, solo que con protocolo. Bueno, ¿y qué tipo de protocolos hay? ¿Qué medidas de bioseguridad se van siguiendo, Mario? Bueno, nosotros, los chicos al ingresar al predio, nosotros estamos en el predio del Prado Español, sí, mañana turno mañana y turno tarde, los chicos al ingresar al predio se toma la temperatura, todas las actividades que realizan los chicos las tienen que hacer con el barbijo, o tapa boca y tapa nariz, respetando siempre el distanciamiento, y bueno, hay algunas actividades en las cuales no se precisa barbijo, pero bueno, ellos tienen que estar a una instancia aproximada de 5 metros. Claro, perfecto, y por lo pronto son actividades de carácter recreativo, digamos, ¿no? Sí, recreativas, pero también se tiene en cuenta, porque trabajamos con docentes, sí, de diferentes áreas, y también en ATR, que vienen trabajando en el año. Ajá, perfecto. Y bueno, ellos también, aparte de los docentes, van a estar encargados de reforzar algunos contenidos que a los chicos, por ejemplo, el año pasado, le hace falta. Y más con los chiquitos, por ahí si no, el tema de la lectura, el tema de si conocen los números, la letra, eso también se va a tener en cuenta en la escuela de verano. Ya que estamos tres horas, mañana y tarde, y bueno, como acá no tenemos pileta, hacemos juegos recreativos, algunos físicos, siempre respetando la distancia, y bueno, también hacemos manualidades, dibujos, y todo lo que he referido al aprendizaje del niño también, en la lectura, en los números. Genial, claro, la parte pedagógica, digamos, también, ¿no? La parte pedagógica también. Claro, correcto. Sí, sí. Bueno, ¿y cuántos chicos aproximadamente, Mario, están concurriendo entre el turno mañana y tarde? Sí, aproximadamente entre 35 y 40. Ajá, ¿y de qué edad es? Es de los chicos que arrancan este año, segundo año de primaria, y toda la edad es secundaria. Ah, perfecto, bárbaro. Todo en secundario. Excelente, y esto funciona todos los días, Mario, ¿no? Sí, funciona, turno mañana y turno tarde. Perfecto. Sí. Turno tarde, por ahora no tenemos cupo, porque han venido pocos cupos, colocó en el turno tarde, pero bueno, turno mañana sí tenemos mucho cupo, pero esperamos agrandar el turno tarde. Bárbaro, es decir que los chicos todavía se pueden anotar, están a tiempo, ¿no? Sí, 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 están a tiempo, pueden venir tranquilos, que acá, bueno, todo se respeta el protocolo, también tenemos una pequeña colación, ¿sí? Y le damos a los chicos en la mitad de la jornada, y bueno, y pasamos el tiempo, tratamos de que los chicos sigan aprendiendo, pero en forma recreativa. Ese es el objetivo del programa. Correcto. Bueno, así que realmente una propuesta linda, más allá de las circunstancias que se dan en el marco de la pandemia, pero adaptadas a esta situación, y lógicamente esperando que, bueno, de a poquito vayamos, bueno, volviendo a cierto grado de normalidad, si se quiere, ¿no? Sí, exacto. Yo le digo a los chicos que también, y bueno, a los padres, es una forma de que cuando se vuelvan las clases también se va a volver con este protocolo, y que los chicos se vayan ayornando a las nuevas medidas que se va a tomar, seguro. Bárbaro. ¿Hasta cuándo se va a extender esta colonia o estas escuelas abiertas de verano? Por ahora es todo enero, hasta el 29 de enero. Ajá, bien. Pero se está hablando que quizás se extienda una semana más, pero bueno, por ahora es hasta el 29 de enero. Bueno, y esto funciona en todos los pueblos del distrito, Mario, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en Ascensión tenemos sede en el Prado Español, turno mañana y turno tarde, y en la estación Ascensión, en la ESEC, turno mañana. Ah, perfecto, bárbaro. Y después, bueno, hay en Angelita, hay en Ferré, hay en Arribeños, y hay en Arenales también. Correcto. En algunos lugares hay completa. Claro, perfecto, bárbaro. En algunas localidades. Buenísimo. Bueno, Mario, excelente entonces la propuesta, felicitaciones a vos. No sé si querés mencionar a todo el equipo docente o profe que te acompañan por ahí. Sí, sí, sí. A la mañana estamos con la profe Fiorella, con Lucila y con Camila. Bien. Y a la tarde estamos con Tiziana y Vanessa. Perfecto. Bueno, ahí están tus estrechas colaboradoras, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, felicitaciones, Mario, por este trabajo que hace a la contención, que hace también a que los chicos puedan disfrutar de una propuesta muy agradable. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto por más novedades que surjan de toda la actividad desde el área de educación física o distintos proyectos que se puedan ir encaminando. Perfecto, perfecto, Rubén. No, gracias a ustedes por el llamado y buena disposición de ustedes para cuando quieran. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias y un abrazo a la audiencia, un saludo a la audiencia también. Muy amable. Adiós. Adiós.